Ser policía no es fácil, y menos ser miembro del Sistema de Emergencias 911, porque esto implica, entre otras cualidades, sacrificio, entrega, responsabilidad y servicio. Muestra de ello es lo que verán a continuación. Durante un patrullaje preventivo sobre la 38 avenida Sur, en los alrededores de la comunidad Peralta de esta capital, los agentes observan algo sospechoso en un automóvil con placas hondureñas. Al detenerlo, verifican en el sistema los datos del vehículo, revisan su interior y la sospecha tiene un resultado. Encuentran una subametralladora calibre 9 milímetros. Esta es verificada en el sistema. Al final, se confirma que todo está en regla, pero el arma es retenida y su propietario multado porque la zona está bajo una veda de armas. El patrullaje del Sistema de Emergencias 911 es continuo. En otro sector de la capital, agentes de la Delegación Centro, al buscar a un sospechoso que recién había lesionado a una persona, encuentran e interrogan a unos sujetos que protagonizaban una riña callequera. Al consultar los nombres en el sistema, dan un golpe de suerte. Llegando al lugar, lo que es en la sexta calle y novena, observamos unos sujetos en riña tirándose piedra. Por lo que procedemos ahí a la intervención para que no ocurriera otra persona lesionada, dándose la novedad de que uno de los sujetos tiene ahora en captura por robo grabado. Pedro Antonio Torres, de 33 años, es detenido e inmediatamente trasladado a la Delegación para su respectivo fichaje. Sin duda alguna, el trabajo de los miembros del Sistema de Emergencias 911 es invaluable, principalmente porque siempre están arriesgando sus vidas para servir y proteger ante todo. Amigo televidente, recuerde, hacer un buen uso del teléfono de Emergencias 911 es también su responsabilidad.